Qué bonito, amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, Qué bonito, amor, qué bonito, amor, yo lo quiero mucho, Donde siente todo, donde siente todo, que siente todo, Quiero que tus manos me hagan mi cariño, quiero estar en ti Dame más amor, pero más y más Quiero que me beses como tú me besas y después te vas Yo no creo que mi alma es la vida, no tiene derecho de quererte tanto Quiero que tu alma me diga, me pide cariño y no más me aguanto Que bonito cielo, que bonita luna y que bonito son Si algo en mí cambió, si algo en mí cambió Que yo te llevo aquí, te lo llevo a mí Porque aquel cariño que quisieron bailar, me lo dijo a mí Que bonito amor Gracias